Dos hombres que supuestamente reportan al mismísimo narcotraficante, Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, CDS, en Ciudad de México. Fueron detenidos por los delitos de portación de arma de fuego y narcomenudeo, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos son originarios de distintas entidades mexicanas, según las autoridades dice tener 27 años, y es proveniente del estado fronterizo de Sonora, mientras que el otro dijo tener 21, y ser de Sinaloa, donde el cártel que Elmayo lidera, tiene su principal centro de operaciones. La policía detalló que el primero que el de Sonora posiblemente es buscado en el extranjero, aunque no se detalló por qué delitos. A los sospechosos se les decomisaron cinco paquetes con droga, dos pistolas, una de ellas bañada en oro, y un automóvil de lujo BMW. No sería la primera vez que alguien cercano al actual líder del cártel de Sinaloa es detenido en la capital mexicana, muestra de ello es que en 2009, elementos del ejército mexicano detuvieron a Vicente Zambada Niebla alias El Vicentillo, hijo de Ismael Elmayo Zambada. Los hechos ocurrieron frente a la casa número 269 de la calle Lluvia, Colonia Lomas del Pedregal, de la ahora alcaldía Tlalpan donde los sujetos viajaban en vehículos de lujo, portando armas de uso exclusivo del ejército y en actitud sospechosa por lo que fueron aprehendidos. Mientras que en octubre de 2008 fue detenido Jesús Zambada, alias El Rey Zambada fue capturado también en la Ciudad de México. En ese entonces, era considerado responsable de las operaciones del cártel de Sinaloa en la zona central del país y encargado del tráfico de drogas en el aeropuerto internacional de la capital mexicana.